Y por otra parte, en Pamplona, la empresa de servicios aplica controles y sanciones a las personas que incumplen las indicaciones con los vertederos de residuos sólidos. El personal de aseo urbano desde tempranas horas realiza la limpieza de las basuras que los ciudadanos dejan sobre la vía. Al momento después de que nosotros barremos, llegan otra vez y traen bolsas, la gente sigue sacando basura a cada momento, cada hora. Y esto representa aquí el tiempo que gastamos nosotros. Y para la empresa, pues, las bolsas se gastan como 15, 20 bolsas aquí entre estos regueros. Estos focos de contaminación se dan porque no cumplen con los horarios de aseo. La gente sigue sacando, como ustedes observan en este momento, la cantidad de residuos. Ustedes observan ahí materiales de construcción, comidas. A esta hora, este es un punto que a nosotros nos toca que recuperar. La empresa de servicios públicos va a disponer de contenedores y de comparendos ambientales para las personas que incumplan con las medidas.